7-7-7, vas a ver los 7 intentos de robo más patéticos captados por las cámaras de seguridad. Este es el primero. Está claro que el chaco que duerme se ha tomado hasta el agua de los floreros. Y lo otro se aprovecha porque sabe que hay una sola cosa más fácil que robarle un dulce a un niño. Y esto es sacarle el bolso a un dormilón. El chorro camina, camina y camina, más que Lita de Lázaro y buscando precios en el cielo. Parece que se sale con la suya. Pero mucho no se aleja porque ahí aparecen los pitufos y se los llevan. Subí, flaco, que te llevamos de tour a la alcaldía. Pasemos al puesto número 2-2-2. Justamente estos dos muchachos se quisieron pasar de vivos. Y como quien no quiere la cosa se afanaron una silla de una confitería. Ahí ven a los bici policías pedaleando chuchos por sentirse útiles. Les cruzan con los velocípedos y al piste perdiste. Eso sí, en la prisión les va a sobrar tiempo para estar sentados. Caso número 3. El protagonista es otro chango que tras un embotellamiento rinde culto a Morfeo. Aunque probablemente no tengan más pálida idea de quién es el ser mitológico. Ni el negro de Matrix. Se le acerca un avivado con cara de yo no fui y trata de afanarle en vano. Prueba y prueba, prueba y mientras el otro sueña que llueve cerveza salta o con pampita en tanga. Pero llega el patrullero y se queda sin el pan y sin la torta. 4. For, Katr. Te lo digo en el idioma que quieras. Se acerca la pibita de tus sueños a afanarte. Puede dormir la mona y ella camina en medio haciéndose la oppa hasta que se le decide. Full. Y saca la billetera. Mira la repa en cámara lenta. Mira cómo te bolsiquea. El que va en moto es el secuaz de la chica de tus sueños. Va como un caballero andante a rescatar a la damisela en apuros. Pero llega tarde. Los pitufos arriban antes y chao, fuiste. Eso sí, te quedaron estos 15 segundos de fama. Hasta el chomperes y botijas afanaban mejor. Caso número 555. Se ve que los borrachos que duermen la mona son demasiado tentadores porque acaba otro iluso que no sospecha de la presencia de la cámara. O incluso que todo esto puede ser una trampa para ladrones de dos pelos. Y cae. Por supuesto que cae. Ahí va en slow motion. Cómo le saca el cero al chango que no para de roncar. Hola Susana. Aparecen los pitufos de civiles y uniformados para dar punto final a una carrera delictiva que ni siquiera había despegado. Ladri de bicicleta. Es el puesto número 666. Tenemos a uno que no sabe nada de cine italiano y que por supuesto no vio la peli de Victoria de Zika pero aún así trata de afanarse una bici que sospechosamente alguien dejó sin candado como anzuelo para ladrones primerizos. El tipo se la lleva pero no llega a poner ni un pie en los pedales. ¿Querías ir de paseo papilo? Subí. Que te llevamos nosotros parece decirle el uniformado. Subí que te llevo. 777. Para cerrar este resumen te presentamos a Bonnie and Clyde, la versión salteña. No deben hablar mucho inglés y te aseguro que él le dice afanemos y que ella le responde con un meta pues. Observa que la parejita feliz se acerca a otro borrachín y le saca el cero. En cámara lenta mira como Romeo obtiene el preciado regalo para su Julieta. Y ahí se van los tortolitos, se van impunemente hasta que todo llega a su fin. Porque sí, porque todo tiene un final, incluso este video.